Y bueno, saber que vamos a acercarnos dentro de algunos momentos al sector donde funcionan los adultos mayores para darles esta novedad que ellos de pronto venían solicitando desde acá desde el Consejo Deliberante que es una declaración y después también tenemos bueno, otra novedad que tiene que ver con lo que también ellos venían solicitando. Bueno, la declaración por un lado y después tenemos el proyecto de comunicación por el otro para el Ejecutivo, bueno, para articular acciones en base a lo que siempre ellos venían solicitando. Bueno, estamos con el concejal Félix Ovejero. Bueno, concejal, esto de alguna manera va a ser una herramienta para que le pueda dar tranquilidad a los adultos mayores. Exactamente, ya en una reunión anterior estaba el señor Intendente en esa reunión cuando vinieron los adultos mayores lo cual solicitamos que le dé la garantía suficiente. Bueno, él se comprometió también, sabía que eso pertenece, está a cargo de la Secretaría de la Producción ese lugar y se ha destinado a los adultos mayores. La verdad es que, bueno, nosotros a partir de este proyecto de declaración y de comunicación también solicitamos que, bueno, que se respete todo eso y que sean los adultos mayores los que tengan la estabilidad en ese lugar para realizar sus actividades, ¿no? ¿Cómo te debería procederlo? ¿Cuáles son los pasos que tiene que hacer el Ejecutivo para que pueda quedar asentado y darle la tranquilidad a los adultos mayores de que ese lugar va a ser destinado justamente para el uso que vienen realizando los adultos mayores? Justamente el Ejecutivo es el que tiene los convenios, en este caso, cuando estaba, estando yo, cuando estaba de Secretario de Gobierno, ese lugar fue entregado por las diferentes personas que pertenecían a Tupac y fue entregado al municipio, al resguardo del municipio de ese lugar y están las actas firmadas y los contratos firmados en ese lugar del municipio. Así que él tiene toda la garantía para actuar en favor de los adultos mayores hoy porque es el municipio el que tiene todos los papeles reglamentarios, digamos así, donde tiene la posesión de ese lugar, así que me imagino que no tendrá problema para informar que ese lugar va a pertenecer a los adultos mayores y, bueno, está a cargo la Secretaría de la Producción, ¿no? Lo que hacían referencias estuvo pintadas, aparentemente, con el intento de poder volver a expropiarse de ese lugar, por eso ha llevado a la preocupación de los adultos mayores. Sí, seguramente, seguramente, sí, también vimos que pasó eso, bueno, también ese día se habló de ese tema, el Departamento Ejecutivo veía la posibilidad también de pintar nuevamente y colocar el logo de la Municipalidad del Carmen, así que, bueno, todas esas cosas no sé si se han cumplido o no, pero esos fueron los compromisos del señor Intendente en esa reunión, ¿no? ¿Ustedes van a seguir de cerca, entonces van a ir hasta la institución para seguir de cerca ese compromiso del Intendente? Seguramente que sí, seguramente que sí, aparte nosotros, en el caso personal, he sido una persona que siempre ha estado apoyando a los adultos mayores en todas las actividades y también apostando a que esto siga hacia adelante, así que vamos a estar, vamos a dirigir a ese lugar, a tratar de verlo al encargado para entregarle la documentación correspondiente que sacó el Consejo y para seguir de cerca este problema y, bueno, si hay que volver a hablar con el Intendente, estamos para eso, ¿no? Bueno, consejero, cambiando de tema, si viene la preparatoria, ¿ya tiene fecha cuándo va a ser la apertura de la sesión extraordinaria? Sí, en realidad la preparatoria, el 26, como había manifestado el consejal Félix Ovejero, y el mensaje del Intendente, exactamente no tenemos todavía la fecha, pero calculo que en el transcurso de esta semana vamos a estar fijando la fecha, así que, bueno, estamos también trabajando en ese sentido. Muchas gracias, consejero. A ustedes, por favor. Gracias.